La Municipalidad Provincial de Ascope dio por aperturado el presupuesto participativo en las instalaciones del Salón Consistorial para el periodo fiscal 2024 con la participación de los responsables y la alcaldesa Rosario Cortijo, quien aperturó dicho evento ante los representantes de entidades públicas y organizaciones de base. Estimados autoridades, amigos regidores, a todo el público invitado, presente, funcionarios, tengan todos ustedes muy buenos días. Les doy la bienvenida a nombre de la Municipalidad Provincial de Ascope y también del Consejo Municipal. El día de hoy es un día muy importante y agradecemos a Dios estar reunidos con la participación de las autoridades, de la sociedad civil que tenemos también con representantes y de todos ustedes porque vamos a recibir la orientación respectiva para luego priorizar los proyectos a realizar en el año 2024. Teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los distritos, de cada uno de los sectores de nuestro distrito de Ascope y también con el compromiso y la disponibilidad de todos nosotros de poder ayudar a la población que más nos necesita. Porque para eso lo estamos, amigos. Nosotros las autoridades fuimos elegidas gracias al voto de ustedes, gracias a la confianza que ustedes sufrieron en nosotros y esta gestión es de puertas abiertas. Por eso es que apoyo a la participación de todos ustedes el día de hoy y que queremos concluir con las obras, con los proyectos de mayor necesidad para nuestra provincia. Y eso es importante porque ustedes mismos son sentidos de las necesidades de su sector. como el portavoz de la población que vive junto con ustedes, las necesidades que yo también conozco porque he recorrido en poco tiempo, ya estamos aquí, y he podido conversar con la mayoría de los representantes de cada sector, tanto del distrito de Ascope como de la provincia. Por eso, espero que el día de hoy manifestemos esas necesidades y probamos llegar a concluir con los proyectos y las obras que es prioridad para mejorar la calidad de vida de nuestra población y también encaminadas al desarrollo sociocultural de nuestro distrito y de toda nuestra provincia de Ascope. Por eso, el día de hoy iniciamos, aperturamos esta importante reunión con la participación de todos ustedes, el cual yo agradezco que estén aquí en este momento, porque eso significa que ustedes también tienen un compromiso, no solamente con la población, sino también con nosotros. En este momento, como la gestión y que nuestro compromiso principal es servir a todos ustedes. Bienvenidos, que el día de hoy sea un diálogo entre ustedes, nosotros y las conclusiones sean el beneficio de toda nuestra población. Muchísimas gracias. Esperamos que el presupuesto participativo, basado en resultados para el periodo fiscal 2024, puede realizarse de la manera más correcta y sobre todo llegar al presupuesto para los sectores que más lo requieren y lo necesitan.